El día de hoy trabajaremos con el tutorial siguiendo la línea de los PLC FX de la familia FX compatibles con Mitsubishi Hoy trabajaremos junto a un encoder incremental En este caso yo utilicé uno de 600 pulsos por revolución Y pues básicamente trataremos de explicar de manera fácil la parte de la conexión, la configuración dentro del programa Y posteriormente vamos a representarlo, a hacer una pequeña aplicación para que se pueda visualizar el funcionamiento correcto de estos dos equipos juntos Pues sin nada más vamos a pasar al programa Aquí ya tenemos hecho nuestro programa junto a la aplicación Pero vamos a enfocarnos en estas dos líneas al inicio Que es la configuración para nuestro encoder Tenemos una marca M8000 que es... Sabemos que esta marca automáticamente una vez encende el PLC también se enciende Pasamos acá, tenemos declarado un contador 251 Este es un contador especial, ahorita les explico por qué Con una constante de 600 pulsos Bueno, 600 Que este nos representa los pulsos por revolución que da nuestro encoder ¿Por qué utilizamos un contador C251? Acá podemos ver En nuestra... Página Pues tenemos que ahí tenemos tres tipos de contadores distintos De 16 bits Otro de 16 bits Pero con alguna aplicación diferente En respecto a... Que se tienen... Se apagan después de una vez de hecho el conteo Y un contador rápido Estos son los que necesitamos hacer Al ser pulsos Pues sabemos que un encoder da pulsos Constantes o... O muy rápidos Pues nosotros tenemos que utilizar Un contador rápido Que estos van del C200 al C255 Yo elegí el C251 Para obtener este valor Tenemos otra marca de M8000 La misma condición Se enciende el PLC Se enciende esta marca Con una instrucción de doble movimiento Porque doble movimiento Al ser un... Un valor... Obtenido de 32 bits Pues hacemos una... Doble... Un doble movimiento Para esto pasarlo De lo que se registre en el contador Pasarlo a un registro D0 Aquí cabe mencionar que D0 va a ocupar Dos registros El D0 El espacio de D0 Y el de D1 Si nosotros quisiéramos trabajar Con otro... Otros valores Donde utilicemos un registro Tendríamos que utilizar Después de D0 D2 Para que no haya ningún inconveniente Una vez explicado esto Pues vamos a regresar acá a la página Donde ya tenía la información De nuestro encoder Buscamos... Aquí Y tenemos que... Nuestro encoder incremental El cual pues... Nos muestra El voltaje de alimentación De 524 volts La resolución Los canales Y la frecuencia máxima Trabaja a 20 kilohertz Y las conexiones El rojo ABCC El negro A0 volts Verde canal A Y blanco canal B Estos dos Son los que van a ir conectados A nuestro PLC A las entradas X0 y X1 Respectivamente Que son nuestras entradas rápidas Hay que conocer las entradas rápidas De nuestro PLC Para poder conectar nuestro encoder Una vez explicado esto Pues pasaremos ya a la Demostración de De nuestro... De nuestro... Proyecto aquí que tenemos ya hecho Donde ya estoy de hecho monitoreando el PLC Junto a la... Al encoder Ahí podemos ver Nuestra imagen Donde ya tengo conectado nuestro encoder Con nuestro... PLC Y unas lámparas que nos ayudarán a... Demostrar el funcionamiento Que es lo que va a hacer Va a tomar la... La... La lectura De nuestro encoder De los pulsos que de Si de cero Es menor a cero Y... Dos se va... A encender O sea cuando de valores negativos Nuestro encoder Se va a encender Esta... Esta... Esta bobina Que nos va a indicar Que está en valores negativos Si de cero es Mayor a doscientos Se va a encender Y3 Y si es el de cero Es mayor a Cuatrocientos pulsos Se va a encender Y4 Cuando supere los seiscientos Se va a resetear El contador Para que no pierda referencia De nuestro punto cero Por así decirlo Entonces sin más Pues empezaremos con la demostración Donde tenemos aquí el encoder Ahí podemos ver que está en cero Giramos la rueda Valores negativos Como podemos ver en la pantalla Y tenemos que pues Prácticamente Estamos en valores negativos Se encendió nuestra Y2 Regresamos Llegamos a valores positivos A un cero Y se reseteó Seguimos Llegamos a los doscientos Y se enciende Seguimos Seguimos Hasta los cuatrocientos pulsos Y se enciende Y4 Tenemos las dos encendidas Como una solo declaré Mayor de doscientos Pues sabemos que Cuatrocientos También es mayor de doscientos Va a estar Va a estar Activada las dos Una vez llegando A los seiscientos pulsos Se va a resetear Y llegamos a nuestro cero De nuevo Valores negativos Y así Cada que gire la rueda A los seiscientos pulsos O sea Una vuelta Se va a resetear Nos va a encender En doscientos En cuatrocientos Se va a apagar Doscientos Cuatrocientos Se va a apagar Y en el cero Si nosotros vamos De regreso Valores negativos Se va a encender Nuestra Y2 Y básicamente Sería el funcionamiento De esta situación Aquí tenemos Alimentación Lo estoy alimentando A nueve volts Es un Ah Es muy importante Conocer nuestras Salidas del PLC O bueno Entradas del PLC En este caso Pues no hay problema Porque nuestras Entradas del PLC Son de tipo NPN Y nuestro Encoder Es NPN También Entonces Se puede conectar Aquí Si se maneja Una alimentación Externa A la del PLC Pues Importante Puentear Las tierras Entre La alimentación Del PLC Y la del Encoder Y pues Básicamente Ese sería El funcionamiento Una aplicación Sencilla Para ver El funcionamiento A grandes rasgos De un encoder Con nuestro PLC Ya Para aplicaciones Es más Específica Y sabemos Medición De distancia No sé Algún Sí Básicamente Para Para esas Esas situaciones Donde necesitemos Medir recorridos Tener Tener Algunos valores De referencia En cuanto A lo que Se trabaje Con El encoder Y pues Nada Seguir invitándolos A que se suscriban Al canal A que dejen Sus likes Sus comentarios De igual forma Si pueden Compartir Estos videos O bien Apoyarnos Con visitar Nuestra página web Ahí Checar Cada uno De los productos Que manejamos Y Nada Pues Si Si tienen Alguna duda O comentarios Lo hagan saber Igual Si les gustaría Que trabajáramos Con algo En especial Siguiendo Con estos Con estos Videos Tutoriales De De esta Familia De PLCs Compatibles Con Mitsubishi Entonces Pues nada Seguiremos Trabajando Con Con esto Y Espero en el siguiente Video